Una maratón de 5 kilómetros se vivió en las calles de la comuna el pasado 28 de agosto. El Liceo Técnico Profesional de Buin, junto a la Oficina de la Juventud, dieron vida a la corrida que reunió a profesores, funcionarios y alumnos conmemorando el Día de la Educación Técnico Profesional. La cita fue en el frontis de la Municipalidad de Buin. Bien, conversamos con alumnos del Liceo Técnico Profesional previo a la carrera. Que es muy bueno porque sí, nos ayuda a participar más en el deporte y ser más sano. ¿Y cuánto crees tú que te vas a demorar? No, es de los últimos, yo soy muy porro. ¿Eres bueno para correr? Igual. ¿Tienes resistencia? Un poco. Suerte. ¿Qué te parece esta iniciativa? Bueno, para conocer a la gente nueva, cosas, divertirse, eso. ¿Y línea de resistencia como para llegar bien? Sí, yo creo que sí, yo voy a llegar de los primeros, yo creo que sí, 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 voy a llegar, sí, yo creo. ¿Y cuánto rato crees que te vas a demorar? Yo, pucha, hoy día es jueves, voy a llegar como el domingo, pero poquito, poquito. Al mediodía fue el pitazo que inició la primera de dos salidas desde la Plaza de Armas. El recorrido que contempló las categorías hombre y mujer hasta segundo medio comenzó en Cóndel con Pérez, giró por Montt y siguió derecho por Balmaceda llegando a San Martín, que luego se convierte en bajos de mate finalizando en el Liceo Técnico Profesional. La segunda salida, con las categorías hasta cuarto medio y de profesores y funcionarios, siguió derecho por Cóndel hasta O'Higgins, giró en Rodríguez y al llegar a San Martín, usó la misma ruta que el primer recorrido. Robén Acuña y Camila Paine, quienes corrieron en la primera salida, los contaron de su triunfo en la maratón. ¿Qué te parece haber llegado primero? ¿Te preparaste? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, me preparé un poco, aquí con los mismos profesores que me ayudaron, me dieron todo su apoyo y tranquilo, y confiando siempre en mi potencial. ¿Qué te pareció la competencia en general? Contento a mis compañeros y me apoyan mucho, me alegro de haber sacado primer lugar. ¿Y te esperabas llegar en primer lugar? No. ¿Por qué no? Porque... bueno, porque no tengo tanta fuerza para correr y nada. ¿Y fue muy reñida la competencia con tus compañeros? ¿Iba muy justo? No, iba sola, completamente sola, sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. El entusiasmo del evento, que también se realizó el año pasado, fue transversal. El campeón de la categoría Hombres hasta Cuarto Medio, Christopher Valderas, y el vencedor de la categoría Profesores y Funcionarios, Sebastián Letelier, hablaron de sus motivaciones. Que hay harta gente motivada que quiere correr para el verano sin polera, y esto es bueno para eso. Aparte que tuve un compañero, Esteban Chávez, que iba a la par conmigo. Igual al último lo puede pasar. Mira, la actividad primero, súper buena. Ojalá muchos colegios más de la comuna también organizaran este tipo de actividades que fomentan el compañerismo, la sana competencia. Y con respecto a mí, contento. No pensé que iba a ganar, hace años que corro, y orgulloso, súper contento. ¿Cómo viste a los niños aquí en la actividad? ¿Contento, motivado? Cuéntame. Participé el año pasado, y hay muchos más competidores este año. Se les felicita al técnico por la iniciativa, y como dije antes, ojalá muchos colegios más de la comuna copiaran esta linda actividad que es el deporte. Además del Liceo Técnico Profesional, participaron alumnos y funcionarios del Colegio de Maipo y St. Mary College. Sebastián Lebeque, encargado de la Oficina de la Juventud de Wynn, y Carlos Navarro, rector del establecimiento a cargo de la Maratón, detallaron la organización del evento. Fue una maratónica jornada, participamos con los muchachos, los profesores hicieron la invitación a la Oficina de la Juventud a que se inscribiera, no solo a apoyar a la actividad, sino que se inscribiera también para participar. Realmente, un poco agotado, pero contentos, porque recorrimos casi 5 kilómetros con los muchachos. Esto se enmarca en la celebración del Día de la Educación Técnica Profesional. La Oficina de la Juventud ha abierto las puertas a todas las instituciones, a todos los jóvenes a que se acerquen, a que trabajen junto a nosotros. El compromiso del alcalde de hacer una Oficina de la Juventud más cercana, más participativa, más activa. Y aquí estamos, qué mejor que demostrando, que corriendo junto con los muchachos y organizando esta gran actividad donde tuvo participación de cientos de jóvenes. Y honestamente, ¿estás conforme con tu desempeño? Llegué cuarto dentro de mi categoría, así que contento, contento. Participan apoderados, participan profesores, participan para docentes. Por lo tanto, este año tuvimos la posibilidad ya de que participen alumnos de educación básica, de manera que muy contentos. Es una actividad que sale muy linda, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y que es un aporte importante a la formación integral de los alumnos. Para cerrar la jornada, junto a la ceremonia de premiación, los jóvenes pudieron informarse de sexualidad responsable en el puesto que dispuso la Oficina de la Diversidad Sexual de Buin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!